... Bueno, buenos días, nos encontramos aquí en la Casa Armandada de San Isidro Labrador... ...en la fase de montaje del trono de la Virgen de los Dolores. Este año ya por fin, Nuestra Señora de los Dolores tiene sus barras de palio. Después de los graves problemas que tuvo esta corporación el año pasado. Nos encontramos aquí con un artista de renombre en el mundo cofrado de Andaluz, español... ...como es Joaquín de los Ríos, del taller de Ofebrería Andaluza de Sevilla... ...que acaba de entregar a la hermandad las 12 barras de palio de diseño... ...que este año van a cobijar a Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, Joaquín, lo primero en nombre de la hermandad a darte las gracias... ...por el magnífico trabajo que habéis hecho. Buenos días, ante todo. Gracias siempre a ustedes por la confianza que habéis depositado en mí. ¿Qué ha significado para ti un reto, este reto de hacer 12 barras de palio en un tiempo, digamos, exprés? Porque se encargaron en el mes de septiembre. Normalmente los talleres trabajáis con un año y pico vista para hacer un trabajo de esta envergadura. ¿Qué ha supuesto para el taller y para ti personalmente este trabajo? Como bien has dicho, estos tipos de trabajos, sobre todo en concreto, como estoy viendo, este barra que es de diseño exclusivo... ...necesitamos de más tiempo de ejecución. Pero sabiendo el compromiso que tenía el hermano mayor Antonio con la hermandad, por lo que pasó el año pasado... ...nosotros no podíamos hacerle un feo y teníamos que hacer un trabajo en condiciones y en tiempo récord. Y que menos que se merece un trabajo de este tipo. Bueno, yo tampoco le voy a dar más rato a Joaquín porque no es amigo de las cámaras, es un artista de la parte de atrás. Y simplemente invitar a todos los churrianderos que a partir del miércoles, de la Semana de Pasión... ...que vengan a disfrutar en vivo aquí, que van a poder apreciar más los detalles de este trabajo... ...aquí en la Casa Hermandad, que va a estar abierta para todos los churrianderos durante toda la semana hasta el Viernes de Dolores. ¡Gracias! Bueno, pues seguimos aquí en la Casa Hermandad de San Isidro, en esta mañana luminosa y de júbilo para esta hermandad. Y ahora nos encontramos con su hermano mayor, con Antonio Manuel López Álvarez, que hoy está, que no cabe en sí. Después de dos años muy difíciles en esta corporación por el tema del proyecto y del contrato que se firmó... ...para la ejecución de las andas profesionales de Nuestra Señora de los Dolores. Hoy ya por fin, sus barras, las de ellas, las que sus hermanos aprobaron y han costeado, las hemos recibido, Antonio. ¿Qué siente un hermano mayor después de todos estos meses de intranquilidad, de preocupaciones, de malos ratos... ...ver ya que este primer grano de arena de este gran proyecto es una realidad? Bueno, pues la satisfacción es inmensa. El interior es difícil de expresar. Lo único que me falta ya es soltar una puesta de lágrimas hoy porque la emoción de todos los presentes aquí... ...en la Casa Hermandad de nuestra corporación hermana, la Hermandad Romera, ha sido muy bien recibida. El Orfebre, de verdad, que se ha quedado un poco más... bastante bien con nosotros. Estáis muy emocionados por lo bien que ha sido recibido aquí, pero este proyecto, desgraciadamente, pues llevamos un año de retraso con él. Este año teníamos que haber estrenado otra cosa, pero las circunstancias, pues no han podido ser. Y gracias a Dios, pues tenemos ya nuestras 12 barras de palio que este año, pues nuestra señora lucirá maravillosamente por toda nuestra barriada. 12 barras de palio que estrenamos este año, que si podéis, si la imagen se ve, está la Casa Hermandad ahora mismo en plena faena, en pleno trabajo. Vuelvo a decir lo de antes, todas las noches estamos aquí, yo invito a todos los churreneros, a todos los hermanos a que pasen por aquí, a hacer un ratito de hermandad, a ayudar. Hay mucho que limpiar, que atornillar, que preparar, que vivamos en hermandad y que disfrutemos todos de este proyecto. Antonio este año se despide momentáneamente porque esta corporación celebrará elecciones en el próximo mes de septiembre. Pero Antonio, en un futuro, este proyecto, este trono, se tiene que ir completando. ¿Cuáles son más o menos los plazos que ahora mismo, hipotéticamente, así imaginariamente, la hermandad se puede marcar? Bueno, hombre, yo el plazo que me marco es que yo, pues, este año, como te he dicho, me despido momentáneamente porque la corporación, pues, cumplimos nuestro mandato de cuatro años. Y desde aquí quiero adelantar que yo me voy a seguir presentando porque quiero terminar este proyecto, que no nos ocurra como nos ocurrió con el trono de nuestro padre Jesús, que se quedó a media y ahí sigue parado, ¿no? Pues, no, este va a ser un proyecto que si los hermanos me dan la confianza otros cuatro años más, lo vamos a terminar. Lo vamos a terminar sí o sí. Porque contar con un grupo de jóvenes, como tenemos ahora mismo la hermandad, con una junta de gobierno de mucha juventud y personas mayores que trabajan, que están todos los días en la calle volcados, que están pidiendo puerta por puerta, que hemos conseguido que una hermandad como la nuestra de un barrio de Churriana, de Málaga, sin ayuda de ninguna clase, hayamos puesto en la calle un trono prácticamente terminado, es muy difícil. Y cuando hay hermanos mayores de otras confradías grandes de la capital o de los pueblos vecinos nos dicen que cómo los conseguimos. Y yo les digo nada más que trabajando, ilusionando a la gente y arrimando a todos los vecinos de la barriada a que vengan a ver cómo crece esta hermandad. Pues lo dicho, las puertas están abiertas, como siempre en estos últimos cuatro años. A todos los hermanos vecinos que quieran echar un ratito de hermandad, un ratito de confraternidad, estamos todos los días hasta el próximo Viernes Dolores, que aunque esto está grabado, siete días, una semana, para que este proyecto vea la luz de la calle y sea arropado por todo el barrio de Churriana. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos por vuestra asistencia. Viernes Dolores Viernes Dolores Viernes Dolores Gracias.